Música Se disputó en San Isidro el torneo internacional de ajedrez femenino. Camila Colombo ganó el magistral 10 Reinas 2013, que se disputó entre las 10 mejores jugadoras de Sudamérica. El intendente Gustavo Pose asistió al evento y le entregó una distinción al gran maestro Escarpano. El magistral 10 Reinas es uno de los torneos más importantes de la región porque está avalado por la Federación Argentina de Ajedrez, es válido para el ranking mundial y además a las jugadoras les otorgan normas de maestras internacionales. Nosotros hemos crecido mucho, mucho, mucho con la Liga Nacional Femenina que tiene sede acá en San Isidro de manera prolongada. Así que ahora el hecho de haber hecho el autodenominado Festival de 10 Reinas que están las grandes jugadoras de todos estos lugares de Latinoamérica y nuestras representantes de la Argentina y con las jugadoras de San Isidro, la verdad que para nosotros es una alegría, insisto, enorme. Con este triunfo la ganadora Colombo participará en el torneo mundial de 2014. El segundo puesto fue para Marisa Suriel de Argentina, quien el año que viene jugará el torneo continental panamericano. En tercer lugar quedó la actual campeona argentina María Florencia Fernández. También participaron Carla Borda de Bolivia, Betanio Lozano de Uruguay, Natalia Silva de Uruguay, Denise Carraro de Argentina, Virginia Justo de Argentina, Nancy Flores de Argentina y Ana Clara Costa de Uruguay. Bueno, este es el único en Argentina este año y seguramente serán 3, 4 en toda Sudamérica como máximo que tienen estas condiciones. Pero este es único por otro motivo también que es muy importante que la campeona clasifica directamente para el continental panamericano 2014, que es el torneo a jugar todas las jugadoras de América, desde Canadá hasta Argentina, para delimir 4 plazas para el mundial, que otorga 2 millones de dólares en premio. Durante el evento, POS entregó una placa de distinción al gran maestro Oscar Pano en conmemoración del 60 aniversario de la obtención del campeonato mundial. En las escuelas públicas de San Isidro, se implementa el programa ajedrez con Pano, por el cual a los alumnos se les enseña esta disciplina de manera extracurricular. Este torneo es una prueba de que realmente había una película de las nueve reinas de Darín, a este le hemos ganado, pues son 10 las reinas, y están ahí batallando, demostrando que la juventud femenina se interesa también por el ajedrez, porque están en muy buen nivel, algunas son representantes olímpicas, así que realmente son, y tengo el orgullo de haber tenido algunas alumnas de las que están jugando acá hoy.